Definitivamente Cali esconde lugares muy muy hermosos para visitar y para conocer y aquí en Echegafa les vamos a mostrar un lugar que la verdad es muy importante en la ciudad de Cali, es hermoso, es vital para nuestra naturaleza y sobre todo la biodiversidad que aquí se puede encontrar. Estamos ubicados en el ecoparque de Las Garzas, este es uno de los tantos humedales que existen en nuestra ciudad a nivel rural y urbano. Se encuentra ubicado en la comuna 22 en el barrio Pance. Es muy importante que este ecoparque principalmente guarda y resguarda muchas muchas especies de aves, de mamíferos, de reptiles, aparte de toda la fauna que aquí vamos a encontrar. En el ecoparque Las Garzas vas a poder entrar y tener acceso totalmente gratuito de martes a domingo desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, muy importante que sepan este horario y que estar habilitado siempre de martes a domingo. Apenas ingresas al ecoparque vas a ver obviamente mucha naturaleza, vas a poder disfrutar de una larga caminata, senderos, vas a poder ver un lago y también hay una zona de picnic donde vas a poder disfrutar obviamente con tus amigos, con tu familia, aquí puedes venir y hacer como una merienda, es decir, pasar una mañana o una tarde espectacular, rodeado principalmente de naturaleza para que te conectes con este paraíso espectacular que tenemos en la ciudad de Cali y que quizás lamentablemente algunas personas no conocen y no saben que tenemos esta opción y este plan en Cali para toda la familia, para todas las edades y para poder ver a los animales en su hábitat natural, tener un avistamiento de aves espectacular porque desde acá se va a poder realizar eso y lo mejor de todo sin ningún costo. Ustedes saben que en Eche Gafa les mostramos y les recomendamos sitios, principalmente que estén de acceso público para todas las personas. También van a haber sitios que obviamente tengan costo, pero en este caso el ecoparque Las Garzas es totalmente gratuito para todos, entonces quedan muy invitados para que vengan, para que disfruten de Cali, de toda la biodiversidad que Santiago de Cali tiene para nosotros y disfrutar obviamente de la naturaleza que nos ayuda como a resetearnos tanto de toda la labor que hacemos día a día. Eso sí les aconsejamos, que sí pueden traer repelente, súper importante porque sí hay bastantes mosquitos para que puedan disfrutar del camino y eso está día súper bien, entonces repelente no está de más. Una recomendación más de Eche Gafa.